Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La tarde del miércoles, agentes de la Oficina Federal Antidrogas detuvieron en Nogales, Arizona, a Serafín Zambada, hijo del narcotraficante Ismael Elmayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. De acuerdo con información de la DEA, Serafín fue capturado en compañía de su esposa, Jameli Torres, quien fue dejada en libertad en Nogales, poco después de las 5 de la tarde, cuando intentaban ingresar a los Estados Unidos. De inmediato, fue recluido en una cárcel de mediana seguridad en Tucson, donde se le acusa de tráfico de drogas. Se espera que sea presentado el próximo lunes ante un juez en una corte federal, donde la audiencia será a puerta cerrada. Pero, ¿quién es Serafín Zambada? De acuerdo con una cuenta de Twitter que presuntamente le pertenece, aparecen varias fotos en donde se puede observar una vida de lujos y excesos, comúnmente asociada con la de un narco junior. Entre las imágenes, se observan armas de grueso calibre, incluso en una hay cuernos de chivo de oro. Asimismo, en varios tuits, presume fuertes cantidades de dinero, así como un vehículo Bentley, camionetas de lujo, un jaguar como mascota y varios paquetes de droga. La última vez que esta cuenta fue usada fue el 8 de noviembre a las 7 y media de la noche, con un retuit de otra cuenta perteneciente a Alfredo Guzmán. El encargado de este Twitter tiene como biografía Vendo naranjas como mi apá, pendiente de mi tiendita. Lugar de origen, Culiacán, Sinaloa. Y también hay fotografías en las que se observan armas de grueso calibre, personas armadas, carros de lujo, incluso una foto tomada muy de cerca del boxeador Mike Tyson. Entre las pláticas que mantenían los titulares de estas cuentas, se incluye al Cheyo. En esta cuenta de Twitter, el encargado presume en sus fotografías armas de fuego, un reloj de oro y una avioneta con varios paquetes que podrían contener sustancias tóxicas. El arresto de Serafín ocurre cuatro años y medio después de que otro hijo del Mayo, Vicente Zambada Niebla, fuera detenido en la Ciudad de México, siendo extraditado a Estados Unidos el 18 de febrero de 2010. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.